Y bueno, el Barça mañana tiene la oportunidad de cerrar la liga entre comillas porque obviamente pues matemáticamente aunque gane mañana pues no la va a cerrar, pero hoy el Atlético de Madrid ha perdido, hace escasos minutos el Atlético de Madrid ha perdido por dos goles a cero contra el Atlético de Bilbao y obviamente el Barça si gana mañana se puede poner a 10 puntos sobre el Atlético de Madrid, o sea sacándole 10 puntos al Atlético de Madrid y si ganamos pues seguiríamos con esa ventaja de 12 sobre el Real Madrid que hoy ha ganado así que mañana es importantísimo, voy a repetir, para cerrar la liga entre comillas porque obviamente ya afrontaríamos ese partido contra el Atlético de Madrid pues ya más tranquilo porque lo normal es que el Barça llegue con esa ventaja de 10 puntos o como si las cosas van digamos en lo peor posible, si me pongo en la peor situación pues yo creo que el Barça llegaría a ese partido con unos 7-6 puntos, pero vamos poniéndome en lo peor de lo peor aunque obviamente estoy diciendo que como que mañana el partido fuera fácil y no lo es ni mucho menos al Barça siempre le ha costado ganar en el Villamarín, aunque sí que el año pasado creo que le metimos un 0-5 si no recuerdo mal pero el año pasado pues éramos pues mejores en defensa, muchísimo mejores que este año teníamos digamos las cosas más claras y este año pues no sé si es por el esquema, el 4-3-3, no lo sé pero vamos este año pues en general estamos un poco pues perdido ¿no? podríamos decirlo así de alguna manera pero lo dicho no va a ser fácil ni mucho menos pero pienso que pues es una motivación extra que mañana si ganamos pues podemos cerrar perfectamente casi la liga porque obviamente ya 10 puntos y si ganamos encima en el Metropolitano, perdón, en el Atlético Madrid en el Camp Nou cuando tengo que jugar contra ellos que creo que menos de un mes tenemos que jugar contra ellos pues si ganamos ese partido pues yo creo que ya cerramos la liga ya no matemáticamente tampoco pero vamos ya tendría que ser un desastre para que el Barça no ganara la liga si pasara eso pero bueno mañana hay que ganar, es importantísimo, como veis está la convocatoria que ha dado Valverde ha dejado fuera a Murillo y a Todibo, los demás están lesionados se ha puesto en vez de a Dembélé ha incluido a Boateng y bueno habrá que ver mañana cómo salen los jugadores yo me espero que sea un duelo de tú a tú Setién es un entrenador que le gusta mucho tener el balón es un poco filosofía Barça, que a uno le gusta manejar el balón, controlar los tiempos y pienso que eso será un tú a tú de choque de estilos de los dos equipos queriendo tener la posición el Betis seguramente pues presionando muy arriba a la hora de dificultar la salida de balón del Barça y creo que ese será el partido, pienso que el Barça pues será lo mismo como presionar, arriba a la hora pues de dificultar también la salida del balón del Betis y bueno eso es lo que pienso yo respecto a la alineación no creo que haya muchas rotaciones, yo creo que habrá las justas pienso que saldrá Tereskin en portería, Jordi Alba se mede los laterales pienso que saldrá Lengretti y Piqué, creo que un Titi se quedará en el banquillo, pienso luego, aunque puede ser que Lengretti se haga una de las rotaciones, perdón o incluso Piqué, aunque no sé, me extrañaría un poco que fuera Gerard Piqué en un partido tan importante como el de mañana pero bueno, podría ser uno de los jugadores que haga rotación pero creo que esa va a ser la línea defensiva con Jordi Alba se mede o Piqué Lenglet luego en el centro del campo creo que Busquets va a jugar de titular sí o sí y creo que van a jugar Rakitic y Artur en el centro del campo acompañando pues a Busquets, como os he dicho y arriba pues pienso que jugarán Messi, Suárez y Coutinho creo que lo he dicho, va a haber rotaciones en las justas que van a ser, bueno, que va a ser mejor dicho Semedo por Sergio Roberto que jugó el otro día de titular contra el Olympique de Lyon y pienso que esa será la única rotación pienso, a lo mejor pues Valverde decide quitar a Rakitic y poner a, yo que sé, a Arturo Vidal de titular junto con Artur pero vamos, no creo que haya muchas rotaciones lo he dicho, yo creo que Semedo será el único que vaya a entrar como novedad podemos decirlo así en el once titular así que, pues bueno, veremos, lo he dicho si el Barça consigue o no esta victoria tan importante obviamente pues es importantísimo ganar mañana un empate pues depende, depende cómo juega el equipo pero vamos, un empate yo creo que no nos iríamos contentos aunque aumentaríamos la distancia pero solo un punto es decir, si empatas mañana en vez de ponerte sobre 10 puntos respecto al Atlético de Madrid te pones sobre, creo que serían 8 me parece no, sí, serían 8, 8, 8 puntos y claro, no lo mismo que 10 que si luego te lo ganas en el Metropolitano o sea, joder, en el Metropolitano estoy cabezón con eso si luego ganas el Atlético en el Camp Nou pues obviamente, no solo son 13, son 14 puntos porque le ganaríamos también en el gol, a veras así que es que es importantísimo ganar mañana y ganar obviamente el resto de partidos hasta llegar a ese partido crucial contra Atlético de Madrid así que, pues bueno, esto es lo que pienso yo esperemos que mañana el Barça saque los 3 puntos adelante y esperemos que sea así así que nada, que dejo el vídeo y hasta la próxima adiós